Recorrido en motocicleta saliendo desde Pinao Quindío vía Páramo de Chile, desde el kilómetro 7 a 2.240 metros sobre el nivel del mar, pasando a la derecha por el sector de Brame, cerca del río Lejos, que en Pinao se ha detectado un inminente peligro. El grupo de investigación de la CRQ determinó que la mejor solución para los 4.500 habitantes de la zona urbana de Pijao es su traslado y reubicación a un sitio seguro, dado que el municipio está ubicado sobre el antiguo cauce del río Lejos, que en algún momento puede rectificar su rumbo. Cerca al río Lejos, de acuerdo a la investigación de la CRQ, el problema de Pijao no obedece tanto a estar asentados en la llanura del río Lejos, sino al proceso de deforestación sobre pastoreo y prácticas agrícolas inadecuadas realizadas durante un siglo por el hombre en las tierras aledañas al poblado y en los nacimientos de las quebradas que forman el río en la parte alta de la cordillera central. A la izquierda, el sector de La Rochela y la vereda Pizarras. 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 La Rochela y la vereda. La Rochela y la vereda Pizarras. 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 y llegamos hasta el kilómetro 10 a 2257 metros sobre el nivel del mar.